La gente de pies aplaudiendo y ovacionando a Rafael, a su asco español, al hombre que ha dejado bien parado a España al país donde llegue a noves amigos, aquí desde la plaza de Santander, de la plaza de todo de Santander, viendo este maraventurado. ¡Guau! ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! ¡Rafael, Rafael! Bueno, así la gente ovaciona y quiere a Rafael, un público completamente selecto que viene exclusivamente a este artista que ha dejado también parado a España, a cualquier país del mundo donde hace sus presentaciones.